Buenas tardes, gracias. Gracias, Salvador, por la presentación y también gracias por la posibilidad de estar aquí y compartir con vosotros un poco la experiencia personal y la experiencia también de mis compañeros del programa SADMI, que atendemos a personas solicitantes de asilo y personas migradas en general desde hace ya 25 años. Empezamos el programa en el año 97. Primero de todos, y me pasas la primera presentación, comentar que hablar de población solicitante de asilo, población refugiada como un grupo homogéneo, pues es erónio, de personas solicitantes de asilo y de muchos tipos. Hay personas, bueno, aquí ponen algunos datos que se solapan un poco con lo que ya ha comentado antes mi compañera. Por ejemplo, en el año 2021 hubieron unas 65.000 solicitudes de asilo y consiguieron en el Estatuto de Refugiados solo el 10,5%. Lo digo porque una cosa es hacer la solicitud de asilo y otra cosa es que te den el Estatuto de Refugiado. En España, desgraciadamente, solo el 10% se concede comparado con una media europea del 35%. Del país que más solicita es Venezuela y en el caso de Venezuela se suele dar, bueno, se da la protección por motivos humanitarios, que te da permiso a trabajo, pero no a las prestaciones que ha estado describiendo anteriormente mi compañera. En el caso de la población ucraniana, la población ucraniana desde el año 2014 ha estado llegando aquí al territorio, cuando empezaron las primeras invasiones de Rusia, pero ha sido en este último año donde ha habido evidentemente una entrada masiva, que nos parece masiva, pero recordemos que si hablamos de 65.000 solicitudes en España, en países como Alemania son de 190.000. Todo hay que ponerlo en perspectiva. En el caso de los ucranianos, con ellos se ha hecho una excepción, con una ley excepcional de la Comunidad Europea y se les ha dado la protección inmediata que les permite tener un permiso de trabajo, les permite tener un permiso de residencia. Genial, está muy bien, pero como entenderéis, es una discriminación con respecto a otras personas que llevan tantos años esperando en territorio a conseguir esta situación. Quizás podemos pensar que si esto lo que demuestra es que es efectivo y que la persona con esta posibilidad de trabajar y de estar residiendo en territorio, pues mejora su bienestar, se puede hacer extensible a todas las personas que estén en territorio solicitando el asilo. De estas personas que hacen la solicitud de asilo, 42.000, pongo aquí que son de entrada difícil, es decir, cuando una persona solicita asilo es porque sale del país de donde vive, amenazado por una situación de violencia, en una situación de haber sufrido múltiples cosas, acosos, secuestros, pero no todos vienen o en el coche, como es el caso de muchos, o en un autocar desde Ucrania o en un avión, muchos atraviesan el estrecho en pateras y cuando llegan a territorio piden el asilo. Evidentemente no es la misma situación llegar en avión que llegar en patera, haber tardado tres o cuatro años en llegar, porque a lo mejor hay personas que salen del país hace tres o cuatro años y para llegar al territorio español han pasado cuatro años por el desierto, en situaciones de semi-esclavitud en determinados países, esperando en Marruecos a poder atravesar, con lo cual imaginaros que las situaciones no son comparables. Muchas veces porque la solicitud de asilo es como una vía de la migración, es decir, yo migro y para poder acceder al sistema de protección voy a solicitar el asilo. Nosotros vemos personas solicitantes de asilo desde hace muchísimos años, o sea, evidentemente en los últimos años ha aumentado, pero ya desde que empezamos a trabajar en el 97, trabajamos con Club Roja, que es la entidad que a nivel de Barcelona gestiona la solicitud de asilo y hemos visto, bueno, de diferentes nacionalidades. También sabemos que dependiendo del país esta solicitud de asilo va a ser concedida o no. Por ejemplo, sabemos que de Senegal se le va a denegar el asilo. Desde Marruecos es probable que se le denegue el asilo a no ser que el motivo de asilo sea, por ejemplo, por la orientación sexual, persecución por condición de homosexualidad. Sabemos que en el caso de Mali, en este último año, se están concediendo casi todos los asilos, es decir, el 80% de las personas solicitantes de asilo de Mali se les concede el asilo. No así en el caso de personas de Colombia, de Honduras. Bueno, imaginaros todo eso lo que supone, ¿no? Porque es solicitar el asilo, pero que quizás se lo van a denegar y te vas a convertir en una persona que ni tiene permiso de residencia ni permiso de trabajo. Las personas solicitantes de asilo son personas que han hecho una salida, pongo aquí precipitada del país, precipitada, pues esto, ¿no? De repente empiezan a estallar bombas en una ciudad cercana y coges el coche o te vas caminando hasta la frontera. En otras veces no puedes ser tan precipitada porque no tienes posibilidades inmediatas de salir, ¿no? En definitiva, la persona sale del país por experiencias de amenaza para su vida, para la familia cercana. La salida puede ser o de personas individuales o familiares. Y aquí también, pues, de nuevo insisto que no es un grupo homogéneo. Nosotros vemos personas solidaritas de asilo, por ejemplo, de la África sudsahariana, que básicamente son hombres jóvenes y hombres solos, ¿no? O personas procedentes de Ucrania, en este caso, pues han sido mujeres y niños, ¿no? El 50%, evidentemente, porque no se les permitía salir a los hombres, ¿no? En el caso de Afganistán, pues ha habido en este último año toda la llegada masiva de familias, ¿no? De familias de Afganistán, todas ellas con historias traumáticas que ponen a prueba, pues, la solidez y calidad de los vínculos, como comenta mi compañera Lola, la psicóloga del equipo. Hacer una salida, sea planificada, sea precipitada, como en el caso de las personas que solicitan asilo, supone una ruptura, una ruptura con todos los vínculos anteriores, con toda la vida anterior, es lo que llamamos el duelo migratorio, evidentemente, ¿no? Pierdes el contacto, pues, con tu familia extensa, con los amigos, con el barrio, con la lengua, con los alimentos, con los olores, con el paisaje, evidentemente, es una pérdida. Y, sobre todo, lo que hay es una preocupación también por aquellos que se quedan en el país de origen. Esto lo hemos visto mucho en familias afganas que han venido, han podido llegar al territorio, y, a pesar de que ellos se sienten en seguridad, hay una constante preocupación e inquietud por los que se han quedado allí, que, además, por el hecho de ser ellos los que han salido, los que están allí están más amenazados aún, ¿no?, sin la posibilidad de poder hacer esta regrupación o que también vengan, ¿no? En el caso de familias ucranianas, lo mismo, ¿no?, los que han venido y los que se han quedado allí, ¿no? Y, como alguno, yo tengo algún usuario que me comentaba, ostras, mi tía está en el hospital, mi tía ha fallecido, mi primo, es decir, es la culpa también por los que han quedado, ¿no? Todas estas experiencias traumáticas que han motivado la salida del país, evidentemente, pueden hacer que la persona tenga síntomas, como comentaba mi compañero, de lo que llamamos el estrés postraumático, más o menos graves. Bueno, el trauma acaba enfermando el alma y acaba enfermando el cuerpo. La forma de expresión del malestar puede ser muy psicologizada, como seríamos nosotros aquí en Occidente, o muy bien a través del cuerpo y del dolor, ¿no? Bueno, otra cosa es decir, esto es enfermedad, no es enfermedad, es decir, cuando te pasan tantas cosas malas, cuando hay tanto trauma, cuando hay tanto dolor, evidentemente, el cuerpo se quiebra y la mente se quiebra, ¿no? Y es la respuesta ante ese dolor, ¿no? El hecho de salir del país, el hecho de hacer una migración, el hecho de solicitar asilo, supone también, a menudo, la pérdida de estatus, ¿no? Vemos personas que en un país de origen tenían trabajo con alta cualificación y aquí, llegan aquí y no se convalidan los estudios, ¿no? Y tenemos personas, pues, era veterinario mi país y aquí estoy haciendo una formación, pues, de encargado o de mozo de almacén, ¿no? Bueno, pues, imaginaros, pues, todo lo que supone. En otros casos, sin embargo, cuidado, también suponen nuevas oportunidades, ¿no? Como es el caso de las mujeres de familias afganas que llegan aquí, ven la posibilidad de poder estudiar también proyectada hacia sus hijos, ¿no? Es nuevas oportunidades o volver a empezar. Y cuando se produce la salida del país, pues, decía que los grupos son muy heterogéneos porque en el caso de personas que hacen un proyecto migratorio o que soliciten el asilo, aquí, predominantemente, son personas jóvenes, son las personas fuertes, las personas que tienen capacidades y fortaleza para afrontar el viaje, para afrontar todo lo que supone de dificultad ese viaje y esta llegada al país. En otras ocasiones, como es lo que ha pasado en el caso de Ucrania, llegan personas, no se ha producido una selección natural, sino que las personas han salido, ¿no? Porque estaban amenazadas a su vida, con lo cual han venido niños, jóvenes, adolescentes, mayores, gente de personas de edad avanzada, ¿no? Y en este caso sí que hay que tener una especial sensibilidad porque es mucho más complicado. En definitiva, la migración les niega, al menos de forma inmediata, pues desarrollar proyectos de vida, definición de roles, es decir, durante... Es un tránsito, es un viaje que supone una ruptura de todo lo que se imaginaba que podía ser, ¿no? Esta pérdida de referentes sociales y materiales, el deterioro de la identidad social, la desistabilización económica y emocional provocan estados de depresión y ansiedad. Y cuidado, hablo de estados, a mí me cuesta y nos cuesta mucho poner etiquetas diagnósticas, yo cada vez huyo más de las etiquetas diagnósticas, cuidado con poner etiqueta, porque ponemos etiqueta todo y al final reducimos la identidad de la persona a eso, al inmigrando, al refugiado, al depresivo, al bipolar, al postraumático, cuidado, ¿no? Estamos hablando de estados emocionales que responden a situaciones muy complejas, evidentemente que aparecen cuadros de malestar, cuadros de alteraciones del sueño, de somatizaciones, de dolores, pero siempre entendidos dentro de un contexto y de respuesta a algo más. También hay que decir, igualmente, que hay estudios que personas sometidas a un estrés traumático crónico, esto hay más riesgo de psicosis, de esquizofrenia, aquí tendríamos que ver todo el componente de la epigenética, cómo la genética se puede expresar cuando hay factores ambientales desagradables. Y en el caso de los refugiados en concreto, estudiantes de asilo, pues aún esto es más complicado, porque la persona migrada, de alguna manera, puede planificar y proyectar el viaje, no así en el caso del refugiado y sobre todo las personas, ¿no? Por ejemplo, de Ucrania en concreto, estas personas de un día para otro han de salir, no deciden llegar, no deciden venir aquí, ni siquiera han decidido llegar a España, a Barcelona, están aquí porque a lo mejor es el país que los ha acogido y de repente llegan a Barcelona y les dicen, como decía mi compañero, os tenéis que ir a Manresa o os tenéis que ir a Huesca, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente es complicado. Sigamos a la siguiente. Bueno, esta es una frase que un poco relata un poco las dificultades de, ¿no? Dice, si nos hubiéramos quedado, quizás ya hubiéramos muerto, pero al veros hubiéramos muerto solo una vez. Aquí, en el exodo del camino y en la espera inacabable, morimos un poco cada día. Esto hace referencia sobre todo a toda la historia de los refugiados de Siria, ¿no? Personas que salen de Siria, que recuerdo que es una guerra inacabada, que sigue habiendo conflictos, siguen habiendo personas de Siria en campos de refugiados, de Jordania, por ejemplo, y que están ahí, ¿no? Nosotros ahora hemos recibido una familia, ¿no? Pues es este, 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 el viaje no se acaba, ¿no? Sigo sufriendo agresiones, sigo sufriendo discriminaciones, ¿no? ¿La siguiente? Bueno, lo que sí que quiero insistir es que la condición de ser persona refugiada o ser persona migrante en sí mismo no hace a las personas más vulnerables a los trastornos mentales, pero sí que los expone, evidentemente, a factores de estrés que influyen en ese bienestar mental. Yo siempre digo que la persona que migra, la persona que hace un viaje migratorio, es una persona fuerte y con muchas capacidades, con mucha resistencia, pero claro, toda persona tiene unos límites y cuando hay tantos estresores pre-migratorios, tantos estresores durante la migración y tantos estresores post-migratorios, ese bagaje de salud que uno tiene se acaba quebrando y se acaba perdiendo, ¿no? A menudo lo que es enfermo es la situación, no las personas con las que trabajamos, ¿vale? Siguiente. Cuando hablamos del acompañamiento, yo diría que lo primero y básico es que es necesario un plan comunitario, o sea, no hay que medicalizar, ni psicologizar, ni psiquiatrizar personas que la migración no es un problema, no es una enfermedad, es una situación, ¿no? Y que puede generar un malestar y que el abordaje ha de ser básicamente comunitario, no tiene que ser solo desde el ámbito de la salud. Yo cada vez estoy más preocupada porque tenemos un modelo de salud mental y una compañera me decía que es farmacéutica y me dice, bueno, es que no paro de prescribir, de dispensar antidepresivos, ansiolíticos. Bueno, tenemos un problema porque estamos dando respuestas a situaciones de la vida, a malestar con pastillas, ¿no? O, bueno, hemos de aprender y ver qué estrategias implementar a nivel comunitario. Hemos de aprender a escuchar y a tolerar la protesta, escuchar, no adoptar actitudes paternalistas, yo sé lo que necesitas. Yo, este buenismo, ¿no?, de lo occidental, de la distancia de que te voy a dar aquello que necesitas, escuchemos qué es lo que quieren y también toleremos la protesta, ¿por qué no? Evidentemente. Favorecer la autoorganización, la inserción en la sociedad civil, pero una inserción real. Como decía mi compañero, el otro día salía una noticia, bueno, noticia anecdótica, no anecdótica, pero como ejemplo, mujer ucranesa que estaba trabajando, llevaba un mes de contrato, iba a buscar un piso de alquiler y le pedían tres meses de nómina, diciendo, tres meses trabajando, dificultades para alquilar. Al menos en Barcelona, en estos momentos, es súper difícil conseguir un alquiler, ¿no? Ya no por el precio, sino simplemente porque hay una discriminación hacia personas que son de otros países. Y sí que hacer atención a grupos más vulnerables, como pueden ser las menores o las personas con un trastorno mental previo. La siguiente. Si habláramos del abordaje especializado y, por tanto, aquí personas que ya sí que tendrían algún tipo de malestar emocional que requiere un abordaje especializado, yo diría que es importantísimo que las intervenciones sean culturamente apropiadas, porque llamamos la competencia cultural, ¿no? Es decir, establecer la capacidad de establecer un diálogo con nuestros usuarios a diferentes niveles, lo afectivo, lo cultural, lo sistémico, evitar las posiciones endocéntricas de yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que te va a ir bien, ¿no? Estamos hablando de personas de otras culturas con otras maneras de entender el malestar, expresar el malestar, sea a través del cuerpo, sea a través incluso de atribuciones de su malestar, a qué lo atribuyen, ¿no? Trabajar con mediadores culturales, esto no se ha comentado, pero, claro, estamos en un modelo de bienvenidos, las personas migradas, bienvenidas, pero hemos de tener herramientas. Lo primero y fundamental es trabajar con mediadores, intérpretes culturales, porque en nuestro ámbito, al menos el de la salud mental, el lenguaje es lo que es nuestra herramienta, si no nos entendemos, no vamos a poder hacer un abordaje digno, generar un espacio de seguridad, que esté flexible, adaptado, individualizado, fomentar una conversación terapéutica con una relación igualitaria, no directiva, exploratoria, intentar entender el punto de vista del paciente, lo que llamamos el descentramiento, alejarnos de nuestra visión personal e intentar entender al otro desde su punto de vista. Abordaje psicosocial, yo diría psicológico, social, cultural, espiritual, es decir, no solo pasa por dar la medicación para que pueda descansar o dar una medicación para que no esté triste, sino hacer que sus condiciones de vida sean dignas, que pueda acceder a un alojamiento, que pueda acceder a un trabajo, que pueda a lo mejor convalidar sus estudios, respetar el momento emocional y la propia comprensión de la situación. Tenemos un modelo donde todos lo psicologizamos, hemos de abordar el trauma, tiene que hablar de lo que ya ha pasado y hay momentos, hay momentos donde la persona no lo necesita.